... Recientemente he terminado mi carrera de periodismo y he viajado a diversos lugares como Irlanda y Granada. Soy nueva en este programa y espero hacerlo bien. Hoy en las 7 entrevistaremos a Nidia Sánchez, una chica que cambió el agua del mundo entero con la organización que creó hace unos cuantos años. Vamos a hablar con ella. Hola Nidia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Yo muy bien y por supuesto con muy buena compañía. Veamos, tú viajaste al río Shannon de Irlanda, ¿cómo lo ves? El río Shannon tiene una cantidad de agua increíble, nunca lo había visto tan lleno. En mi organización estuvimos trabajando con el río Shannon y realmente tiene un agua muy pura. Increíble. El agua es el vehículo que mueve la naturaleza y en cada gota del río Shannon hay una historia de vida, ya que se ha regenerado por completo. Gracias a nuestra organización hemos regenerado el agua. A veces olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Me gustaría hacerte una pregunta, Gemma. Con mucho gusto te la responderé. ¿Cómo ha quedado el planeta? Vosotros trabajáis con el cielo y la tierra, ¿no es así? Te lo contaría, pero una imagen vale más que mil palabras, Nidia. Siempre quise ser periodista para concienciar sobre este tema, persiguiendo mis sueños directamente hasta la cima, hacia un cielo que no tiene límites. El cielo está más limpio que nunca, la capa de atmósfera está regenerada al 100%. La tierra está más llena de vida que nunca, las plantas florecen como nunca se había visto en siglos, nuestra vida es una vida llena de verde, no pido otra cosa, el cielo sobre mí y la tierra bajo mis pies. La tierra está más llena de vida que nunca,